Hola, muy buenas a todos, soy Alex, el experto en audio portátil de Zococity.es y hoy te traigo la review de los CamFire Audio ARA. En concreto, estos ARA es uno de los nuevos añadidos para este año en la gama de CamFire Audio de auriculares INEAR y es un auricular que está compuesto por siete drivers, en esta ocasión todos drivers Balance Armature. Vamos a tener dos drivers para agudos, uno para medios y cuatro drivers para graves y nos va a ofrecer un sonido bastante equilibrado, con muy buena presencia en agudo y con el que vamos a poder disfrutar de nuestra música de una forma muy fiel y precisa en todo momento. Aquí como veis tendríamos estos CamFire Audio ARA más de cerca, la de la construcción os recordará mucho a la de la Andrómeda, tenemos también un diseño fabricado totalmente metal con un acabado muy industrial en un color tipo titanio con los tornillos en negro a la vista y también tenemos el tubillón en un acabado negro glossy brillante. Este tubillón es el mismo que tenemos presente en el Andrómeda 2019-2020, es un tubillón más largo que los módulos originales y esto lo que nos permite es tener un sellado mejor, se introduce más profundamente en nuestra oreja y también es más cómodo de utilizar durante muchas horas en nuestra casa o fuera de ella. Y también otro aspecto a remarcar será su conector, es un conector de alta calidad bañado en berilio, lo cual nos va a proporcionar una ajuste perfecto del cable y también mucha durabilidad a la hora de estar metiéndolo, sacándolo o intercambiándolo por cable balanceado. Así que en líneas generales tenemos un diseño muy moderno, muy industrial y también una fabricación que la verdad es que es tope de gama, muy robusta y que va a hacer que el auricular nos dure durante años y años. Pues nada, aquí veréis como me quedan ya los Sara puestos en la oreja, como veis la propia anatomía del auricular es muy similar o prácticamente idéntica a la que teníamos con el Andrómeda, se encaja bastante bien en lo que es el contorno de la concha de la oreja, así que por lo general es un auricular que es bastante cómodo, sobre todo por el tubillón más largo que lleva en estos nuevos modelos, lo cual nos va a proporcionar un buen aislamiento y una buena comodidad para escuchar nuestra música, tanto dentro como fuera de casa. Aquí como veis tendríamos los accesorios que vienen incluidos en estos Camfer Audio ARA. En primer lugar tenemos la propia funda del producto con el exterior acabado en piel, con un azul marino, la verdad es que es bastante bonito. Por dentro tendrá el acabado típico de piel de borrego, aunque nos tiene acostumbrados Camfer Audio para que no se rayen los auriculares ni sufren ningún tipo de daño. En esta ocasión tenemos tres mesh bags, que son estas bolsitas como se llama Camfer Audio. En una vendrán incluidos los auriculares en cada uno de los compartimentos y en las otras dos bolsas irán contenidas las almohadillas. Tendremos también la herramienta de limpieza para eliminar el cerumen de los auriculares. Tendremos también las almohadillas estándar de Camfer Audio en tamaño pequeño, mediano y grande. Tendremos también las almohadillas de espuma, pequeño, mediano y grande igualmente. El pin de Camfer Audio, los propios auriculares, el nuevo cable Litz en acabado Smokey, como veis es un cable muy maleable, muy cómodo. Y tendremos también las almohadillas de Final Audio en cinco tamaños. Tendremos el tamaño XS, el tamaño S, tamaño M, tamaño L y tamaño XL. En esta ocasión, Camfer Audio ha optado por una configuración toda en Drivers Balance Armature. Vamos a disponer de siete drivers, dos para agudos, uno para medios y cuatro para graves. Y en general nos va a dar un sonido bastante preciso y neutro, muy equilibrado. Y como veréis, en la configuración vamos a disponer de cuatro drivers Balance Armature, sobre todo para dar una buena definición en grave, ya que los drivers Balance Armature, por lo general, no pueden representar también el grave, como lo haría un driver dinámico grande. Así que es ha optado por introducir cuatro drivers solo para esta frecuencia. Y como os comentaba, en general nos va a dar un sonido bastante preciso y que nos va a hacer sacar todo el detalle de nuestras grabaciones. En cuanto a las especificaciones de estos ARA, vamos a tener 93 decibelios de sensibilidad y 8,5 ohmios de impedancia. Estos son datos que evidentemente son bastante fáciles de mover, desde cualquier móvil o reproductor vais a poder moverlo. Pero eso sí, os aconsejamos usar un buen reproductor o un DAC dedicado, ya que son los auriculares de alta gama y vamos a necesitar un aporte de definición bastante grande para poder sacarles todo el jugo y disfrutarlos siempre con nuestra música favorita. En cuanto a la escena de estos ARA, tenemos una escena, la verdad es que bastante grande, posiciona muy bien todos los instrumentos y nos va a dar un espacio y una sensación tridimensional muy agradable. Como os comentaba, cualquier instrumento que entre dentro de la obra nos lo va a posicionar de forma muy precisa y nos va a dar siempre un efecto muy envolvente, prácticamente como si estuviésemos dentro de la orquesta. Los agudos de estos ARA es una de las frecuencias que más brillan dentro del auricular, tenemos un agudo muy extendido y muy preciso, prácticamente sería como un bisturí, saca todo el detalle de lo que son violines, platillos y ese tipo de instrumental que se mueve en el rango de los agudos. La verdad es que si tenemos canciones grabadas en baja calidad o mal masterizadas va a sacar todos los defectos de la grabación y no va a ser una sensación muy agradable, así que os recomiendo que lo uséis siempre con archivos FLAC y grabaciones bien masterizadas para sacar todo el detalle y que siempre sea una experiencia muy agradable. Los medios de estos ARA se van a encontrar un poco por debajo de los agudos, ya que no están tan extendidos como estos, pero igualmente vamos a tener un medio muy neutro que no adultera para nada tanto los voces como los instrumentos, muy puro por así decirlo y nos va a sacar también todo el detalle de lo que es el rango de los medios, vamos a percibir instrumental y voces de una forma perfectamente integrada en lo que viene siendo la escena del propio auricular, así que por lo general tanto con música instrumental como vocal se desenvolve muy bien y nos va a dar siempre una gran precisión y un sonido tope de gama. Los graves de estos ARA es la frecuencia digamos más relajada del auricular, no vamos a tener un auricular con un grave excesivamente potente, por lo cual no os lo indico para géneros como el hip hop, la electrónica, el drama and bass, no es muy potente pero sí que es bastante rápido y preciso, así que para géneros como el pop o el rock, siempre que no sea hard rock o metal, es un auricular que cumple también muy bien en el grave y el subgrave se extiende bien, no es un subgrave tan poco excesivo, así que por lo general el grave y el subgrave se integran muy bien con los medios en lo que sería una línea plana y por encima tendríamos los agudos brillando pues como comentaba a un gran nivel y con mucha extensión. Pues nada hasta aquí el vídeo de hoy, ya sabéis que si tenéis cualquier duda o consulta, podéis contactarnos a través de nuestro teléfono de atención al cliente y yo mismo me encargaré de atenderos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.